Música Ahora que te vuelvo a encontrar sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar yo te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos estás de mi Nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mi todas las noches que me las solían pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo Pues en tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Eres lo que en mi vida tanto esperaba Y de nuevo Estrella Andina Me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos unió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios Jamás me arrepiento Porque yo juré ser tu sol Te amaré Tu amor y que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tu sentirás por mí En mi amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapado con la ilusión Porque sentir siempre la cultura que Dios te di Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Y quiero saber que estando lejos Pensar por mí Nada me importa Porque quiero que vuelvas ya Te encontraré de mí Todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía En mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Y quiero saber que estando lejos Pensar por mí Nada me importa Porque quiero que vuelvas ya Te encontraré de mí Todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía